Esto va para todos esos niños y niñas que se criaron con nuestra música, ya no tienen tiempo ni de bajar al parque. A todos esos artistas que siguen trabajando en cumplir sus sueños, de forma honesta, sin pedir nada a cambio. A Lero y a Alcoque por son estos soportes desde siempre suyo. A esos Julio, Dani y familia están venidos en los conciertos desde que no éramos nadie. Tienen que ir muchas cosas por el camino, pero jamás no son las ganas. Díselo Dani. Yo la cara por lo mío, como no lo insolidió. Me dijo, bájame la luna y no se la bajé, pero le inundé la calle pa' ponérsela a su pie. La sonrisa de una madre y la severidad de un padre. El azar que se mezcla con tu aire. Sangre árabe, corre por tus calles. Me enamoré de esos salsillos de corrales. Insolidio del barrio, parejas en los bancos. Decimos un te quiero igual es fácil que un avión. Lucho por lo mío. Todo lo cura el tiempo. Menos mal queda mejor follando que mintiendo. Y si la pía me enseña mi argo. Hay que saber mejor aguantar pa' lo que dan. El ser humano es increíble, mata por el odio y luego espera que el amor lo alivie. Envidio al ignorante por su fe. Aprendéis a decir que quiero antes que a querer. Tú querías un romántico en la noche y a cabello vigilando y tú me ando entre dos coches. Si el humilde dice humilde es cuando deja de ser humilde. Mejor media mentira que polvos a media. Medios de polvo a hacer polvo tus medias. Frajas de gasa, tanques versus piedras. El amor no da dinero por eso hicieron la guerra. Que dais vergüenza ajena. Menos llorar por un famoso y ponle flores a tu abuela. Con multis a la espalda hablando de underground. Son como fachas cantando el vela chao. Con multis a la espalda hablando de underground. Son como fachas cantando el vela chao. Con esas letras y no salen los números. Y no es por falta de mérito. Otros hablan solo de alcohol, putas y sexo. Y parece que escriben las letras el rey en mérito. Están comprando sueños con dinero que no valen. El mundo de los precios, el más caro es quien nos viene. Yo me quedo picando con mi hejambre. Mi nombre es Daniel, ya podéis tenerme hambre. Esta es la calle del infierno. El albarito, el Dani, el el sol, la empresa. Ya nos vamos marijuando por el domingo de 50 amado. Y los ocho van a ser un bailante. Pero sí que seguimos siendo los mismos. Si yo digo Daniel, tú dices Nacio. Daniel, Nacio, Daniel. Si yo digo Nacio, tú dices Daniel. Nacio, Nacio, Daniel.